El alcalde José María Leyes fue aprendido por el caso contratación de comidas. Vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Estamos viendo imágenes de lo que sucedía más temprano porque el alcalde José María Leyes, tras un allanamiento a su vivienda por parte de la fiscalía, fue aprendido. Salía de esta manera. Ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió esta mañana porque aprendieron al alcalde José María Leyes en su domicilio ubicado en Lomas de Aranjuez. Vamos a ampliar los detalles. Contacto con nuestra unidad móvil. Da Inero, Álex, adelante. Así es, nos encontramos en estos momentos en puertas del domicilio del alcalde José María Leyes, que aproximadamente a las 12 del mediodía fue aprendido por la Fiscalía Departamental. Después de esta aprehensión y haberse dirigido hasta la Fiscalía, la fiscal encargada del proceso de investigación del caso de contratación de una empresa con posible irregularidad, ella no quiso prestar declaraciones. Pero sí quien pudo dar declaraciones fue el abogado del alcalde José María Leyes, quien incluso dijo que fue irregular su aprehensión del alcalde. El alcalde no se llevó a cabo precisamente porque el alcalde Leyes se encontraba como sospechoso deportador de COVID. Y en base a esa justificación se ha dejado sin efecto una ilegal orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. Consiguientemente, en base a esa acta, se ha señalado audiencia para la declaración informativa para el día 2 de junio. Sin embargo, nos sorprende en horas de la mañana que la Fiscalía obtiene un mandamiento de alienamiento con el pretexto de colectar elementos de prueba que estén vinculados o tengan relación con el hecho como tal. Eso solamente es como un pretexto. ¿Para qué? Para activar de manera ilegal, indebida y poder ejecutar una orden de aprehensión, cuya orden de aprehensión nos indica que debe ser remitido ante la autoridad jurisdiccional. Esa orden de aprehensión ni siquiera tiene el fundamento y sustento necesario y mucho menos responde a un estar en aprobatorio. ¿A qué refiero? Se habla de una probabilidad de autoría del alcalde en los hechos que se han denunciado. Sin embargo, se tiene que del mismo proceso de constatación y otros elementos que el mismo Ministerio Público ha colectado, que el alcalde no tuvo ninguna responsabilidad y participación en ese proceso de constatación, verificadas las normas generales del proceso de constatación y propiamente dicha el reglamento manual del proceso de constatación con el cual se ha aplicado. Ni siquiera ese hecho que ellos nos quieren hacer ver como un hecho delictivo y de corrupción se subsume pues a los tipos penales que el Ministerio Público ha aperturado, es decir, incumplimiento de deberes, resoluciones contra el Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. Ningún tipo penal en este caso se adecua. ¿Por qué? Porque el hecho sencillo es de que en ese proceso de constatación se ha omitido exigir a la empresa un rupe, cuando la empresa tiene rupe. Pero estamos hablando de una omisión formal, una omisión administrativa de subalternos y de personas que de acuerdo al reglamento aprobado por el alcalde han omitido y tenían responsabilidad de verificación. Doctor, la situación legal de su detenido... Ahora, ¿qué sucede? La palabra del abogado de José María Leyes esta mañana.